Saludos señoras y señores, muy buenas noches desde el terror de lucha de Agüí Mezcasco, donde este canal televisión le va a ofrecer otro derby comarcal correspondiente a la cuarta jornada de la 38ª edición de la Liga Cabildo Gran Canaria, en su primera categoría, un derby comarcal con dos equipos históricos de la lucha en la isla Gran Canaria como son el Unión Agüí Mez y el Maninidra de Ingenio. Ahí tenemos ya a la formación local, la del Unión Agüí Mez, saltando a la arena de este terrero de lucha de Agüí Mezcasco. A continuación la formación, los luchadores del club de lucha Maninidra de Ingenio. Los protagonistas, como decimos, en esta cuarta jornada de la Liga Cabildo Gran Canaria, en su primera categoría, donde el Unión Agüí Mez todavía no se ha estrenado con victoria en esta competición, ha sumado tres derrotas en las tres jornadas que llevamos disputadas, mientras que el Maninidra ha vencido en dos de esas tres luchadas. Es tercero con seis puntos, una clasificación que manda el Unión Galdar con doce puntos, cuatro jornadas, cuatro victorias, pleno absoluto, líder invicto de esta primera categoría de la 38 edición de la Liga Cabildo Gran Canaria, temporada 2016-2017. Ahí tenemos ya a los capitanes de ambas formaciones, Francisco Hernández por parte del Unión Agüí Mez y Javier Martín por parte del Maninidra. El saludo inicial con el colegiado, con el árbitro de esta contienda, Félix Travieso. Comentar, como ya hemos dicho, que el Galdar es el líder, doce puntos, sigue de la estrella con nueve, tercero figura del Maninidra con seis, cuarto el Roque Nublo con tres, quinto el Unión Sardina también con tres, sexto el Agüí Mez con cero puntos, cierra la clasificación, el Castro Morales también con cero puntos. Ya se han disputado dos luchadas, correspondiente a esta cuarta jornada, el pasado jueves, el Sardina que vencía a domicilio en Telde, al Castro Morales por 11 a 12, mientras que ayer viernes, también a domicilio el Galdar vencía en el terror del cruce de Inaga, al Roque Nublo por 10 a 12. El Agüí Mez que viene de perder, precisamente en la anterior jornada con el Unión Galdar por 2 a 7, mientras que el Maninidra vencía en casa por 2 a 6 al Castro Morales de Telde. Vamos ya a continuación a facilitarles las formaciones, tanto del Unión Agüí Mez como del Maninidra de Ingenio, que en la noche de hoy, en este sábado 29 de octubre, aquí en el terreno Agüí Mez Casco, lo van a hacer de la siguiente manera. Por parte del Unión Agüí Mez, ahí los tenemos ya, por parte del primero del Maninidra, perdón, tenemos a Añater Bavreo, Puntala, Arasay Tejera, destacado a Raico Tejera, destacado C como luchadores seniors, Omar Espino, Javier Martín, Juan Hernández, Carlos Macías, Josué Ramírez, Francisco Javier González, Arón Marrero, Jacobo Cruz y Fernando Rodríguez. Capitán, ya lo hemos comentado, Javier Marín, mandador, Pedro Tejera. Primero se han presentado al conjunto visitante, formación del conjunto local, Lorenzo Rodríguez Puntal C, José Manuel Jiménez, Jonay Roque, Agustín Mayor y Acoyirán Sánchez, destacado C como luchadores seniors, Raúl Mayor, Pedro Santana, José González, Francisco Hernández, Raico Hernández y Jonay Cabrera. Mandador José Luis Díaz, Capitán Francisco Hernández. Comentar que en la luchada de esta noche, la Unión Agüímez presenta a 11 luchadores, por lo tanto, la luchada comenzará con 0 a 1, favorable en principio, desde el primer momento, al Club de Luchas Mainidra. Presenta a 11 luchadores, el reglamento establece que tienen que ser 12 los que aparezcan en la formación, por lo tanto, la luchada comenzará con un 0 a 1 favorable al conjunto ingeniense. Vemos ahí imágenes de parte del público que se ha congregado en la noche de hoy, aquí en el terreno Luchatagüímez Casco, para presenciar este dérbico marcal entre dos equipos históricos de nuestro portebernáculo, el Unión Agüímez y el Club de Luchas Magnidra de Ingenio. Comentar también que antes de esta luchada senior, se han disputado ya las dos correspondientes a la categoría cadete y juvenil, las dos con victoria del representativo del municipio vecino de Ingenio. En cadete, victoria por 9 a 27 del Maridra, también en juveniles, victoria del conjunto ingeniense, por 5 a 12. Todo preparado, pues, para que dé comienzo esta luchada entre el Unión Agüímez y el Maridra y tenemos imágenes del mandador que lo fue hasta la pasada temporada del equipo local, Miguel Negrín. Un histórico también, la familia Negrín, una histórica de la lucha canaria en el municipio de Agüímez y en la comarca del sureste. Lo dicho, todo preparado ya para que dé comienzo esta luchada, este derby comarcal correspondiente a la cuarta jornada de la Liga Cabildo Gran Canaria 38 edición en su primera categoría. Van a los primeros protagonistas serán, ahí vemos al técnico local, José Luis Díaz, al entrenador del Unión Agüímez conversando con el colegiado Félix Travieso, el árbitro que va a dirigir este derby comarcal. También tenemos ahí al presidente de la entidad local, de la entidad sureña, Fernando Méndez. Y como decimos, los primeros protagonistas serán, por parte del Unión Agüímez, José González, que se enfrentará a Fernando Rodríguez, luchador senior contra luchador de categoría juvenil. Media entrada a la que registra el terrero de lucha de Agüímez Casco en este sábado 29 de octubre para presenciar este duelo entre dos equipos históricos como el Unión Agüímez y el Maninidra. El Maninidra que busca su tercera victoria del campeonato, mientras que el Unión Agüímez busca conseguir los tres primeros puntos en esta competición en la Liga Cabildo de la Canaria, puesto que de momento tres luchadas disputadas, tres derrotas del representativo del Casco de la Villa de Agüímez. Va a comenzar ya, por lo tanto, esta gran luchada entre el Unión Agüímez y el Maninidra de Ingenio por parte del conjunto local Francisco Hernández, perdón, José González ante Fernando Rodríguez. Primera agarrada entre ambos. Comenzó ya la agarrada entre José González y Francisco Rodríguez a toque de pito. Da la primera el luchador juvenil del Maninidra al luchador senior del Unión Agüímez. Ahí tenemos la repetición de esta primera agarrada de la noche como Fernando Rodríguez lleva a la arena al luchador del Unión Agüímez, José González. Recordar que esta luchada, les recordamos nuevamente que esta luchada comienza con 0 a 1 favorable al conjunto que entrena Pedro Tejera. Puesto que la Agüímez ha presentado solo 11 luchadores para este encuentro. Primera agarrada entre Pedro Santana, Unión Agüímez, ante el luchador del Maninidra Francisco Javier González. Ahí tenemos a punto de llevar a la arena el luchador del Unión Agüímez al visitante. Se defendió bien en este caso Francisco Javier González. Sigue intentándolo Pedro Santana. Ahora cogida de muslo por parte del luchador local. Se vuelve a defender bien el luchador visitante. ¡Qué bonito! Ahora finalmente Pedro Santana que dio la arena con el luchador del Maninidra. Espectacular la maña que ha utilizado el luchador de Unión Agüímez para dar la primera a Francisco Javier González. Ahí le tenemos la repetición preciosa la maña la técnica que ha utilizado Pedro Santana para dar la primera a Francisco Javier González. Vamos también con la primera agarrada entre Raúl Mayor Unión Agüímez a la izquierda de sus pantallas a la derecha Jacobo Cruz. Comienza esta primera agarrada entre Raúl Mayor y Jacobo Cruz. De momento poca iniciativa por parte de ambos contendientes el colegiado Félix Travieso que invita a ambos pregadores a reiniciar la agarrada. Los típicos problemas de agarre al comienzo de cada luchada de cada agarrada se reinicia esta primera agarrada entre Raúl Mayor y Jacobo Cruz cae a la primera amuestración por pasividad en la brega a ambos luchadores. Ahí tenemos a Raúl que lo vuelve a intentar se salen de los límites del terrero por lo tanto de nuevo van a tener que agarrarse tanto Raúl Mayor como Jacobo Cruz. estamos en los últimos compases de esta primera agarrada y finalmente Raúl Mayor que ha podido llevar pasándose a la izquierda ha podido llevar a la arena a Jacobo Cruz la primera favorable al luchador del Rio de Guimes. Ahí tenemos la repetición como pasándose a la izquierda consiguió llevar a la arena Raúl Mayor a Jacobo Cruz. Vamos con la segunda agarrada entre José González ante Fernando Rodríguez la primera favorable al luchador del Maninidra. Ahí tenemos a toque de pito como Fernando Rodríguez también da la segunda a José González eliminando al luchador del conjunto local de repetición se cogió del muslo José González pero Fernando que no tuvo problema alguno para llevar para tumbar llevar a la arena al luchador de Unión a Guimes marcador Unión a Guimes cero Maninidra dos segunda agarrada entre Pedro Santana ante Francisco Javier González la primera favorable al luchador del Unión a Guimes se 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 Comenzó esta segunda agarrada entre Pedro Santana y Francisco Javier González. Con ese intento levantada por parte de Pedro, al que respondió bien el luchador del Maninidra, Francisco Javier. Lo sigue intentando Pedro. Posición defensiva tanto por parte de uno como de otro. Ahí tenemos a Pedro Santana estudiando a su rival. Muy cerca de ellos dos el colegiado Félix Travieso. Intenta pasarse a la izquierda Pedro. Aguanta bien Francisco Javier. Momentos de estudio por parte de... De estudiar a su rival por parte de Pedro Santana como de Francisco Javier González. Sin lugar a dudas tiene que ser el luchador del Maninidra el que arriesgue más en esta segunda agarrada. Intento levantada por parte de Pedro. De nuevo se defiende bien Francisco Javier. Como decimos el luchador del Maninidra el que tiene que arriesgar más en esta segunda agarrada. Puesto que la primera fue favorable a Pedro Santana. Ahí tenemos de nuevo a Francisco Javier. Y Pedro que por fin ha podido llevar de nuevo a la arena al luchador del Maninidra. Eliminado Francisco Javier González. Sigue adelante Pedro Santana que aplaude a su rival. Recorta distancias el marcador. El conjunto que manda José Luis Díaz. Ahí tenemos la repetición. Como Pedro Santana pudo de nuevo llevar a la arena. Para tumbar a su rival. A Francisco Javier González. El marcador. Unión a Guimes 1. Maninidra 2. Segunda agarrada entre Raúl Mayor. Ante Jacobo Cruz. La primera favorable al luchador del Unión a Guimes. Comienza esta segunda agarrada. Entre Raúl Mayor y Jacobo Cruz. Ambos luchadores de categoría senior. La primera agarrada favorable al Raúl Mayor. Se intenta pasar a la izquierda. Aguanta sin problemas Jacobo. Vuelve otra vez a intentarlo Raúl Mayor. El colegiado Félix travieso que invita ambos luchadores a bregar. A molestación por pasividad en la brega. Para Pedro. Tanto para Raúl Mayor como para Jacobo Cruz. Sigue intentando Raúl Mayor llevar la iniciativa. Y al final finalmente lo consigue con esa agarrada de muslo por parte de Raúl Mayor. Lleva a la arena a Jacobo Cruz. Elimina al luchador del Maninidra. Y hace subir el punto número 2 al casillero del Unión a Guimes. Ahí lo tenemos. Aguantó hasta casi el final de esta segunda agarrada Raúl Mayor. Marcador para con esa cogida de rodilla llevar a la arena a Jacobo Cruz. Marcador como decimos. Empate a 2. Primera igualada de esta velada luchística entre el Unión a Guimes y el Maninidra de Ingenio. Siguientes protagonistas los tenemos ya. Agustín Mayor destacado C por parte del Unión a Guimes. Se enfrenta Fernando Rodríguez. Fernando Rodríguez. Luchador de categoría juvenil. Este es su último año como luchador en esta categoría. Fernando Rodríguez. Ex luchador del Roque Nublo. Del cruce de Arinaga. Le cayó la primera amonestación a Agustín Mayor por parte del colegiado Félix Travieso. Se reinició ya esta primera agarrada entre Agustín Mayor y Fernando Rodríguez. Los dos luchadores situados en el centro del terrero. Ahí tenemos ese intento levantado por parte de Fernando. Contrarrestado bien por Agustín. Y otra y de nuevo otra amonestación para Agustín Mayor por mala posición de la cabeza. Segunda amonestación consecutiva que le cae al luchador del Unión a Guimes. Así lo ha decretado el colegiado Félix Travieso. Así que una tercera en esta primera agarrada puede significar la eliminación del destacado C del conjunto local. Se reinicia esta primera agarrada al que le falta ya poco tiempo, pocos segundos entre Agustín Mayor y Fernando Rodríguez. Intento levantado por parte de Agustín. Se defiende bien Fernando. Lo sigue intentando el destacado C del Unión a Guimes. Finalmente Agustín Mayor que cae sobre la arena. Y Félix Travieso que da la primera agarrada a Fernando Rodríguez. El colegiado que se acerca a la mesa federativa. La mesa que preside nuestro amigo y compañero Fernando Hernández Piera. Directivo del Club de Luchas Maninidra. Que no puede estar con nosotros en esta noche de hoy sábado 29 de octubre. No puede estar con nosotros haciendo los comentarios precisamente porque tiene otras responsabilidades como son la de estar en la mesa federativa. Ahí tenemos al capitán del Unión a Guimes, Francisco Hernández, conversando con el colegiado Félix Travieso. El marcador sigue en pata 2. Ahí tenemos nuevamente a Pedro Santana. Ante ahora Juan Hernández. Pedro Santana que viene de eliminar a Francisco Javier González. Comienza ya esta primera agarrada entre Pedro Santana y Juan Hernández. Luchadores ambos de categoría senior. Y la primera que es para Juan Hernández. El enfado de Pedro Santana. Juan Hernández que con esa acogida de camisa por parte... Que por esa acogida de camisa lleva a la nena Pedro Santana. Vamos con la primera agarrada entre Raúl Mayor ante Javier Martín. El capitán del Maninidra. Perdón, no es Javier Martín sino Omar Espino. Es Omar Espino. El oponente al que se enfrenta... Raúl Mayor. Comenzó ya esta la primera agarrada entre ambos. Seguimos con el marcador de empata 2 entre el Univa-Wilmes y el Maninidra de Ingenio. Ahí tenemos ese intento, esa acogida de muslo por parte de Raúl Mayor. Se deshizo sin problemas de la misma Omar Espino. Lo vuelve a intentar Ramón. Ahora quien apunta estado. Apunta estado de devolverle la moneda Omar Espino. De cogerle también del muslo el luchador del Maninidra. Al final se soltó Raúl Mayor. Se reinicia esta primera agarrada entre ambos. Sonreían tanto uno como otro después de que Raúl Mayor se soltara ante Omar Espino. Y de nuevo a Bregar por parte de tanto de un luchador como de otro. Lo intentó ahora toque de pito Omar Espino. Se defendió bien Raúl Mayor. Vuelve a intentarlo el luchador senior del Maninidra. Intentando pasarse a la izquierda Omar Espino. Se lo prohíbe Raúl Mayor. Intento levantado por parte del conjunto local. Y finalmente Omar Espino. Que tumba a su oponente, a su rival, Raúl Mayor. Adjudicándose la primera agarrada. Repetición de esta primera agarrada entre Raúl Mayor y Omar Espino. Con ese resultado que ustedes acaban de ver. La primera agarrada favorable al luchador visitante. Segunda. Entra Agustín Mayor, destacado sed de Luna Güemes. Ante el luchador juvenil Fernando Rodríguez del Maninidra. La primera fue favorable a Fernando. Comienza esta segunda agarrada. A por todas el luchador del conjunto local. Que vuelve a caer a la arena. Eliminando Fernando por lo tanto a un hombre importante. A una de las primeras sillas del conjunto que manda José Luis Díaz. Ahí tenemos la repetición de como Fernando Rodríguez. Sorprende y lleva a la arena a Agustín Mayor. Al destacado sea uno de los destacados sed del Unión a Güemes. El marcador. Se rompe la igualada de empata dos. Que llevábamos hasta hace unos minutos. Ahora vence el Maninidra 2-3. Segunda agarrada entre Pedro Santana. Ante Juan Hernández. La primera fue favorable al luchador del Maninidra. A punto de iniciarse esta segunda agarrada entre Pedro Santana y Juan Hernández. Comenzó ya la misma. Ataca Pedro. Intento de cogida de muslo por parte de Juan. Y el colegiado Félix Travieso. Que invita a ambos empregadores a reiniciar esta segunda agarrada. Gracias. 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 Se agarran ya del pantalón Tanto Pedro Santana como Juan Hernández Y ahora sí Ahora que el luchador del Manigra Da la segunda a Pedro Santana Eliminado el luchador del Unión Agüímez Aquí vemos la repetición Pasándose a la izquierda El luchador del conjunto ingeniense Que da también la segunda a Pedro Santana Haciendo subir el punto número 4 Al casillero del Manigra Al conjunto que entrena Que manda una temporada más Pedro Tejera El Manigra de Ingenio Recordemos que es el actual campeón De la Copa de Gran Canaria De la Copa Fundación Obras Social La Caja de Canarias Segunda agarrada entre Raúl Mayor Y Omar Espino La primera favorable al luchador Del Manigra Cae la primera molestación por pasividad en la verga Tanto para Raúl Mayor como Omar Espino Seguimos viendo estos dos luchadores en acción De momento poco iniciativa por parte de uno como de otro Así que les puede caer dentro de muy poquito La segunda molestación por parte del árbitro Félix Travieso Ahora quien lo intentaba era Omar Las protestas por parte del colegiado Por parte de Raúl Mayor Y se vuelve a iniciar esta segunda agarrada Entre Raúl Mayor y Omar Espino Intento de cogida de musla ahora por parte de Raúl Mayor Se defendió sin problemas Omar Espino Vuelve a tirar del carro Vuelve a intentarlo Raúl Mayor Se vuelven a separar Y el árbitro Félix Travieso Termina Terminó ya esta segunda agarrada Que acabó en separada Eliminado por lo tanto Raúl Mayor Que había ganado la primera La primera agarrada entre ambos Eliminado como decimos Raúl Mayor Punto número 5 que suba al casillero del Maninidra Primera agarrada ahora entre Raico Hernández Unión Agüímez ante Carlos Macías Club de luchas Maninidra Carlos Macías Que durante varias temporadas Militó en el Roque Nublo Del Cruce de Arinaga Hasta la pasada campaña El marcador recordemos Unión Agüímez en estos momentos Unión Agüímez 2 Maninidra 5 Ahí tenemos a Carlos Macías Ese intento de levantada Ante Raico Hernández Lo sigue intentando Carlos Y al final se salió con la suya Consiguió llevar a la arena Carlos Macías A Raico Hernández Ahí tenemos a Carlos Macías Con ese Toque para atrás Da la primera A Raico Hernández Seguimos con los siguientes protagonistas Ahora el turno es para Juanay Roque Destacados es De Luís Agüímez Ante Juan Hernández Del Maninidra Luchador senior Del Maninidra Juan Hernández Que viene de eliminar A Pedro Santana Y sin problemas Jonay a toque de pito Que da la primera A Juan Jonay Roque A Juan Hernández Vemos la repetición Jonay de como Jonay Roque Da la primera A Juan Hernández Ahora el turno es para José Manuel Mame Jiménez Destacado sed del Unión Agüímez Que se verá las caras Ante Omar Espino Omar Espino Que viene de eliminar A Raúl Mayor Diferencia de peso Y de estatura Entre Mame Jiménez Y Omar Espino A punta estado José Manuel Mame Jiménez De Tumbar a Omar Espino Ambos luchadores Que se salieron De los límites Del terrero Por lo tanto Se reinicia Esta primera agarrada Entre ambos Ahí tenemos a Mame Jiménez Que a toque de pito Consiguió Tumbar A Omar Espino Se lleva la primera El destacado sed del Unión Agüímez Ahí vemos la repetición Vamos con la segunda Agarrada Entre Raico Hernández Ante Carlos Macías La primera favorable Al luchador Del Manidra A la izquierda De sus pantallas Los luchadores Los luchadores Del Lina Agüímez A la derecha Los del Manidra De Ingenio Como decimos Primera agarrada Que fue favorable A la Carlos Macías Vamos a ver Que nos depara Esta segunda Entre Raico Hernández Y el ex luchador Del Roque Nublo Marcador Unión Agüímez Dos En estos momentos Manidra Cinco Amonestación Por pasividad En la brega La primera Que les cae Tanto a Raico Como a Carlos Raico Hernández Como a Carlos Macías Es el luchador Del conjunto local El que tiene que arriesgar Más en esta segunda Agarrada Puesto que la primera Se la llevó Carlos Macías De momento Poca o nada Que comentar En esta segunda Agarrada Posición Defensiva Por parte De ambos Luchadores Raico Hernández Que lo Que lo sigue intentando Porque no le queda Más remedio Si quiere igualar La contienda Y de nuevo A iniciar La brega Raico Hernández Y Carlos Macías Ahí tenemos Al colegiado Félix Travieso Muy cerca De ambos De momento No ha tenido Problemas Para Dirigir Esta Este dérbico Marcal De momento Que lo está llevando Muy bien El colegiado Félix Travieso Siempre contando Con la colaboración De los luchadores De ambas formaciones Segunda Agarrada Raico Hernández Carlos Macías Terminó El tiempo De brega Efectivamente Termina El tiempo De brega Eliminado Raico Hernández Sigue adelante Carlos Macías La primera Había sido favorable Al luchador Senior Del Manidra Esta segunda Acabó En separada Punto número 6 Que sube al casillero Del conjunto Ingeniense Segunda agarrada Entre Jonay Roque Destacado C Del Unión Agüímez Ante Juan Hernández La primera Fue favorable Al luchador local Y en esta segunda Y en esta segunda Toque de pito Lo vuelve a intentar Al igual que Por la vía rápida Quiere hacer lo mismo Que en la primera Jonay Roque Ahora Se encontró Con la defensa De Juan Hernández Y ahora sí Ahora Jonay Roque Que sí pudo llevar La arena Al luchador Del Manidra Eliminado Juan Hernández Sigue adelante Jonay Roque Punto número 3 Para el Unión Agüímez Ahí vemos la repetición De como Jonay Roque Tumba A Juan Hernández Segunda agarrada Entre José Manuel Mamez Jiménez Destacado C Del Agüímez Ante Omar Espino La primera Fue favorable Al luchador local Y a toque de pito Sin problema Alguno José Manuel Que da también Que da las dos Las dos seguidas Da también esta segunda A Omar Espino Ahí lo vemos La repetición A toque de pito Las dos seguidas De José Manuel Jiménez Ante Omar Espino El marcador Lo reduce un poco Reduce un poco Las diferencias En el mismo El Conjunto local Vencía Hasta hace unos minutos El Manidra De 4 Ahora tan solo Dos puntos Unión Agüímez 4 Manidra 6 Primera agarrada Entre Lorenzo Rodríguez Puntalce De la Agüímez Ante Carlos Macías La Agüímez 조금 De la Agüímez Got it La Agüímez a la Angüímez Comienza esta primera agarrada entre Lorenzo Rodríguez y Carlos Macías Puntal C, el luchador local Carlos Macías, categoría senior Ahí tenemos a Lorenzo Rodríguez Con ese ímpetus a fuerza Agarrando del calzón del pantalón a Carlos Macías Se defendió bien el luchador del Manny Lidra El árbitro Félix travieso que invita a ambos pregadores a reiniciar esta primera agarrada Ahí tenemos de nuevo a Lorenzo Como lleva la iniciativa En esta primera agarrada ante Carlos Macías Lo sigue intentando el puntal C de la Wimes Que se lleva la primera amonestación por mala posición de la cabeza Por parte del árbitro Félix travieso Primera amonestación que le cae al puntal C del Unión a Wimes El colegiado que lo ha visto Ha visto esa acción antirreglamentaria muy clara De Lorenzo Rodríguez ante Carlos Macías Esa mala posición de la cabeza Y seguimos Sigue pasando el tiempo en esta primera agarrada entre Lorenzo Rodríguez y Carlos Macías Es intento levantada por Pante del puntal C de la Unión a Wimes Y ojo que le cae de nuevo Le cae a Lorenzo Rodríguez La segunda amonestación por la misma acción Mala posición de la cabeza Tiene que tener mucho ojo Mucho cuidado el puntal C del Unión a Wimes Porque una tercera amonestación podría significar su eliminación en esta luchada Ya ha perdido José Luis Díaz el mandador local Un hombre importante Un destacado C como Agustín Mayor Pero ahora podría perder a su máximo exponente A su puntal C Lorenzo Rodríguez Así que tiene que tener mucho cuidado el luchador local En estos compases finales de la primera agarrada que le enfrenta Carlos Macías Se reinicia la primera Esta primera agarrada Ahora la amonestación ha sido para el luchador visitante Primera amonestación que le cae a Carlos Macías Muchos problemas está teniendo Lorenzo Rodríguez Para doblegar a su rival En esta primera agarrada Entre el puntal C de la Wimes Y Carlos Macías del Manidra El marcador reunió a Wimes 4 Manidra 6 Ahora por fin sí que lo ha conseguido Con muchísimas dificultades Pero al final pasándose a la izquierda Lorenzo Rodríguez que ha conseguido Tumbar, doblegar a Carlos Macías En este duelo partícula En esta primera agarrada entre ambos Ahí lo tenemos Pasándose a la izquierda Lorenzo Rodríguez le da la primera A Carlos Macías Primera agarrada entre Jonay Roque Destacado C de la Wimes Ante Josué Ramírez Veíamos hasta hace un instante Como Agustín Mayor Conversaba con el colegiado Félix Travieso Primera agarrada entre Jonay Roque Y Josué Ramírez Que se la lleva El destacado C del conjunto local Y además por la vía rápida Toque de Pito Ahí tenemos como pasándose a la izquierda Jonay Roque Da la primera A Josué Ramírez Primera agarrada entre José Manuel Mames Jiménez Destacado C de la Wimes Ante Fernando Rodríguez Luchador juvenil del Manidra Fernando Rodríguez que viene de eliminar Ya que ha eliminado dos luchadores Del conjunto local A José González En primer lugar Y posteriormente Agustín Mayor Mientras que José Manuel Jiménez Viene de Viene de eliminar A Omar Espino Posición defensiva Por parte de José Manuel Jiménez Y Fernando Rodríguez De momento Poca lucha En esta primera agarrada Entre ambos Entre el destacado C del Unión Wimes Y el luchador juvenil Del Manidra Lo intentaba ahora José Manuel Jiménez Se defendió sin problema Fernando Ahí tenemos ahora Fernando En ese intento De levantada Ante José Manuel Jiménez Sigue pasando Los segundos De esta primera agarrada Y de momento Poco nada Que comentar Sobre la misma Termina por lo tanto Concluyó Y el tiempo De brega Terminó la primera agarrada Separada Entre José Manuel Jiménez Y Fernando Rodríguez Vamos con la segunda agarrada Entre Lorenzo Rodríguez Y Carlos Macías Con la primera Favorable Al puntarse Del Unión Juego a Wimes Punto para el Unión Wimes 5 Manidra Siguientes protagonistas Los tenemos ya Sobre el centro Del terreno Jonay Roque Ante José Ramírez La primera Favorable Destacado C Del conjunto Punto local Tercera igualada Tercera igualada De la noche La primera Fue con empate A dos Segunda Segunda igualada De la noche La primera Fue con empate A dos Y ahora Empate A seis El Unión A Wimes Que ha conseguido Reducir Y eliminar Los cuatro puntos De diferencia Que tenía En el marcador El Manidra Ganaba Dos a seis Cuatro puntos Consecutivos Del Unión A Wimes Le da la segunda Igualada Da la segunda Igualada En esta velada Luchística Empate A seis Segunda Agarrada Entre José Manuel Jiménez Ante Fernando Rodríguez La primera Acabó en separada Entre ambos Esta segunda Agarrada Que si no Lo remedian Ni José Manuel Mame Jiménez Ni Fernando Rodríguez Pues va a tener El mismo resultado Que en la primera Separada Entre ambos No se puede permitir Ya en Unión A Wimes Y su mandador Y su mandador Jesús Luis Díaz Perder A más hombres De las primeras Sillas A más hombres De la cabeza Ya perdió A su destacado C Agustín Mayor Y puede quedar Eliminado También otro destacado C como José Manuel Mame Jiménez Bueno pues Bueno pues efectivamente Acaba esta segunda Agarrada en separada Eliminado Eliminado José Manuel Mame Jiménez También Fernando Rodríguez El juvenil Del Main Hidra Que ha podido Aguantar Las acometidas Del Destacados Del conjunto Local Eliminados Ambos Luchadores Un punto Que suba El marcador De cada equipo Empate A 7 Primera agarrada Ahora Entre Lorenzo Rodríguez Ante El capitán Del Eman Y Nidra Javier Martín Tercer Igualada De la noche Entre la Wimes Y el Eman Y Nidra La primera Fue con Empata A 2 La segunda Empata A 6 Y ahora Empate A 7 Así que Tanto Lorenzo Como Lorenzo Rodríguez Como Javier Martín Tienen La posibilidad De La posibilidad Y la oportunidad De romper Este igualada A favor De un equipo De otro A toque de pito Lorenzo Rodríguez Que dio la primera El puntalse De la Wimes Que dio la primera Luchador 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 Y capitán Del Eman Y Nidra Lo vemos En la repetición Como a toque De pito Lorenzo Rodríguez Llevó a la arena A Javier A Javier Martín Primera Primera Garra De entre Jonay Roque Ante Aarón Marrero Llega ¿Verdad? 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 Por fin ambos luchadores que han adoptado la posición de Brega. Jonay Roque y Aarón Marrero. Ahí tenemos a Jonay. Esa posición defensiva agachadilla por parte de Aarón Marrero. Intento levantada por parte de Jonay. Y el colegiado que amonesta por mala posición de la cabeza a Aarón Marrero. Primera amonestación para el luchador del Marinidra. Aarón Marrero. Se inicia esta primera agarrada entre Jonay Roque y Aarón Marrero. Amonestación ambos luchadores por pasividad en la Brega. La primera para Jonay. La segunda para Aarón Marrero. Finalmente Jonay que pudo doblegar a su rival. Jonay Roque que se lleva esta primera ante Aarón Marrero. Repetición. Como Jonay Roque pasándose a la izquierda. Da en la arena con Aarón Marrero. Vamos con la primera entre Francisco Hernández, capitán del Unión Agüímez, ante Raico Tejera. Destacado C del Marinidra. A toque de Pito. Raico Tejera por la vía rápida. Da la primera a Francisco Hernández. Segunda agarrada entre Lorenzo Rodríguez ante el capitán del Emanidra, Javier Martín. La primera favorable al puntal C del Unión Agüímez. Y también esta segunda, al igual que la primera, por la vía rápida. Lorenzo Rodríguez que da las dos seguidas a Javier Martín, al capitán del Marinidra. Y por primera vez, vemos ahí la repetición, por primera vez el Unión Agüímez que se pone por delante en esta luchada que la enfrenta al conjunto ingeniense. Unión Agüímez, 8, Manidra, 7. Le ha costado y de qué manera al conjunto local que entrena José Luis Díaz. Se le puso muy cuesta arriba desde el principio esta luchada al Unión Agüímez. Recordemos que el conjunto que entrena Pedro Tejera consiguió una diferencia del marcador, llevó una diferencia del marcador de 4 puntos, pero el Unión Agüímez a base de tesón y mucho coraje. No solo ha conseguido empatar esta luchada, sino ponerse por delante en la misma. Venciendo ahora por 8 a 7. Segunda agarrada entre Jonay Roque ante Aarón Marrero. Ahí tenemos ese intento cogido en muslo por parte de Aarón. Se revolvió bien Jonay. Qué bonita ha estado esta segunda agarrada entre Jonay Roque y Aarón Marrero. Vemos la repetición. A punto estuvo sorprender Aarón Marrero al destacado C de Leúriga Agüímez. Esa cogida de muslo, pero se revolvió bien Jonay. Para eliminar al luchador del Manidra. Marcador a Agüímez. Unión Agüímez 9, Manidra 7. Segunda agarrada entre Francisco Hernández, capitán del Unión Agüímez, ante Raico Tejera. Y al igual que la primera por la vía rápida, Raico Tejera que lleva a la arena a Francisco Hernández, elimina al luchador del Unión Agüímez. Marcador 9 a 8. Favorable al conjunto local. Primera agarrada ahora entre Raico Hernández, ante el destacado A del Manidra de Ingenio, Arasay Tejera. Comienza esta primera agarrada entre Raico Hernández, ante Arasay Tejera. Las protestas, las quejas de Raico Hernández, dirigidas al colegiado Félix Travieso. El árbitro que le pide a Raico que adopte la posición de Brega. Y con ese toque para atrás, Arasay Tejera que le da la primera a Raico Hernández. No se ha ido muy contento precisamente Raico. A su banquillo con esta primera agarrada que le ha enfrentado Arasay Tejera. Ahí vemos a Agustín Mayor, destacado C de la Wemes, conversando con Félix Travieso. Comentando la Wemes segur esa primera agarrada, la finalización de esa primera agarrada entre Raico Hernández, ante Arasay Tejera. El árbitro ahora que se dirige a la mesa federativa. Una mesa que, como hemos ya comentado, preside nuestro amigo y compañero Fernando Hernández Viera, directivo del conjunto visitante. Primera agarrada entre Jona y Roque, destacado C de la Unión de Wemes, que se enfrenta al puntala del Manny Nidra, Añaterbe Abreu. Comienza esta primera agarrada entre Jona y Roque y Añaterbe Abreu. Cogida de muslo por parte de Añaterbe, se soltó bien Jona y Roque y Añaterbe Abreu. Se reinicia esta primera agarrada entre ambos. Diferencia de peso y de estatura entre Jona y Roque y Añaterbe Abreu. Un duelo particular que, en principio, debería favorecer a los intereses del puntal tirerfeño del Manny Nidra. Efectivamente, ahí vemos cómo Añaterbe le da la primera a Jona y Roque. Repetición de esta primera agarrada entre Jona y Roque y Añaterbe Abreu, favorable al puntala del Manny Nidra. Y seguimos viendo imágenes del público que se ha congregado en la noche de este sábado 29 de octubre, aquí en el terrero de lucha de Agüímez Casco. Y vemos a José Luis Díaz conversando con Acoirán Sánchez, que será el próximo luchador por parte de la Agüímez en intervenir. A Acoirán Sánchez, que se verá las caras ante Raico Tejera. Como apuntamos al comienzo de esta retransmisión, media entrada la que registra el terreno de lucha de Agüímez Casco para presenciar este derripe comarcal entre la UIMES, se unió UIMES y Manny Nidra, correspondiente a la cuarta jornada de la 38 edición de la Liga Cabildo Gran Canaria en su primera categoría. Ahí tenemos ya los siguientes protagonistas, a Acoirán Sánchez ante Raico Tejera. Los dos luchadores destacados C, tanto de la UIMES como del Manny Nidra. Amonestación a ambos luchadores por pasividad en la brega, la primera para ambos. Quien lo intenta ahora es Acoirán, se defiende bien en Raico. Acoirán Sánchez, intento de cogida de camisa por parte de Acoirán. Ahora el intento es de cogida de muslo. Ahí tenemos a Acoirán como finalmente... Ahí tenemos como a Acoirán finalmente con esa cogida de muslo. Le da la primera a Raico Tejera. No ha tenido dudas el colegiado Félix Travieso que está muy cerca de ambos. Efectivamente, aunque Raico se queje, tendría uno de los dos pies sobre los límites del terrero. Primera para el luchador, el destacado C, del único a UIMES. Vamos con la segunda, entre Raico Hernández ante Arasay Tejera. La primera favorable al destacado Adelman Nidra. Y a toque de pito. Y con ese toque para atrás. Arasay Tejera que le da la segunda y elimina al luchador del Unión a UIMES. Punto número 9, que sube al casillero del Maninidra. Y un nuevo empate. Primero fue a 2, luego a 6, a 7 y ahora a 9. Cuarta igualada. Es la cuarta igualada, el cuarto empate en esta luchada. Un empate que puede deshacer... Para los intereses de su equipo, Añater Bavreus. Y le da la segunda, al igual que en la primera, a Jonay Roque. ¡Gracias! ¡Gracias! se inicia esta segunda agarrada entre Jonay Roque se reinicia esta segunda agarrada entre Jonay Roque y Añaterbe Abreu y Añaterbe que ha tenido un poco más de dificultad para dar la segunda a Jonay Roque vemos la repetición como Añaterbe Abreu elimina al luchador del Unión Güemes Jonay Roque otro destacado C que cae en la fila del conjunto local ya lo hizo Agustín Mayor luego José Manuel Mames Jiménez y ahora Jonay Roque deshace esta cuarta igualada este cuarto empate en el marcador el Maninidra que vence ahora 9 a 10 vamos con la segunda agarrada entre Acoirán Sánchez y Raico Tejera la primera fue favorable al destacado C del Unión a Güemes segunda agarrada segunda agarrada entre Acoirán Sánchez y Raico Tejera segunda agarrada que se va a iniciar en unos instantes entre los dos destacados C uno por parte del Unión a Güemes y el otro por parte del Maninidra de Ingenio ahora quien lo intenta es Raico se defiende bien se defiende bien Acoirán Raico que es el que tiene que arriesgar más esta segunda agarrada puesto que la primera fue favorable al destacado C del Unión a Güemes vuelve a intentarlo con esa levantada Raico se defiende Acoirán como puede llegando a los límites del terrero de lucha tanto Acoirán como Raico se le acaba el tiempo al destacado C del Maninidra tiene que seguir arriesgando Raico Tejera así se lo pide desde su banquillo su entrenador su mandador Pedro Tejera Raico Tejera se reinició esta segunda agarrada que está en sus compases finales entre Acoirán Sánchez y Raico Tejera lo sigue intentando Raico se defiende Acoirán le cae la amonestación al luchador del Maninidra Raico Tejera terminó el tiempo de brega terminó no fue amonestación para Raico Tejera sino que el árbitro levantó su brazo derecho indicando que se había cumplido el tiempo de brega de esta segunda agarrada que acabó en separada eliminado por lo tanto Raico Tejera punto para Acoirán Sánchez y para su equipo empata 10 en el marcador primera agarrada ahora entre Lorenzo Rodríguez puntarse del Nueva Güemes ante el destacado Adelmanidra Arasay Tejera Pocas separadas las que afortunadamente hemos tenido en la noche de hoy, han sido en total cuatro en diferentes agarradas. La primera fue entre Raúl Mayor y Omar Espino, la segunda entre Rayco Hernández ante Carlos Macías, la tercera entre José Manuel Jiménez y Fernando Rodríguez, y la cuarta que hemos visto hace unos instantes entre Acoirán Sánchez y Rayco Tejera. Y una quinta que se puede añadir ahora entre Lorenzo Rodríguez y Arasay Tejera. Se reinicia esta primera agarrada entre Lorenzo Rodríguez, puntalse del Unión Güemes ante el destacado Adelmarinidra, Arasay Tejera. Empata 10 en el marcador en estos momentos, lo intenta Lorenzo, agarrando de la camisa a Arasay. Arasay que siga lo suyo, los dos luchadores que salen de los límites del terrero y de vuelta a empezar. Arasay. 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 ahora quien intenta pasándose a la izquierda es Lorenzo se defiende Arasai sigue Lorenzo con esa iniciativa sigue Lorenzo atacando defendiéndose como puede Arasai y el árbitro Félix Travieso que amonesta por mala posición de la cabeza a Arasai Tejera la primera que le cae al luchador al destacado Adel Manidra sigue pasando el tiempo de esta primera agarrada que puede acabar en separada entre Lorenzo Rodríguez y Arasai Tejera lo vuelve a intentar a toque de pito el puntalse del Unió Agüime se defiende el destacado Adel Manidra consumiéndose ya los pocos segundos que restan de esta primera agarrada que efectivamente acaba en separada primera agarrada que acaba en separada entre Lorenzo Rodríguez y Arasai Tejera primera también ahora entre Acohirán Sánchez destacado C del Unió Agüimez ante el puntala Adel Manidra Añaterbe Abreu y el marcador que sigue igual empata 10 Añaterbe que no tiene problema alguno para llevar a la arena a Acohirán Sánchez sin despeinarse sin gastar muchas energías el puntala del Manidra da la primera al destacado C del Unió Agüimez ahí lo tenemos la repetición de la primera favorable a Añaterbe Abreu vamos con la segunda entre Lorenzo Rodríguez ante Arasai Tejera la primera acabó en separada Lorenzo Rodríguez es puntal C del Unió Agüimez ante el destacado Adel Manidra Arasai Tejera se inició ya esta segunda agarrada entre ambos vamos a ver si Lorenzo puede con Lorenzo Rodríguez el puntal C del Unió Agüimez puede con el destacado Adel Manidra Arasai Tejera y podemos ver ese duelo entre ese duelo a la cumbre entre Lorenzo y Añaterbe Abreu si antes no le impide a Arasai que efectivamente así lo hace sorprende a Arasai Tejera Lorenzo Rodríguez eliminado el puntal C del Unión Agüimez lo saltaron de alegría a sus compañeros en el banquillo visitante con la proeza que acaba de realizar Arasai Tejera eliminando a Lorenzo Rodríguez también como no la afición ahí tenemos como saltan como saltaron al unísono los luchadores los compañeros de Arasai en el banquillo visitante y también en la afición del municipio vecino que se ha desplazado hasta el terror lucha de Agüimez Casco para presenciar in situ este derbi comarcal entre el Agüimez y el Mainidra puede ser esta la última agarrada de la noche si Añaterbe Abreu lleva de nuevo a la arena a Acoirán Sánchez comienza esta segunda agarrada y efectivamente al igual que en la primera sin despeinarse a Añaterbe Abreu el puntala del Mainidra que elimina a Acoirán Sánchez termina por lo tanto esta luchada este derbi comarcal de la cuarta jornada de la liga Cabildo Gran Canaria 38 edición en su primera categoría entre la Agüimez y el Mainidra con victoria del conjunto ingeniense por 10 a 12 el Mainidra que se mantiene en los puestos altos de la tabla clasificatoria con 9 puntos empatado con el Estrella de Santa Lucía de Tirajana los 2 a 3 puntos del líder invicto el Urión Galdar y una jornada más el Unión Agüimez que vuelve a caer derrotado cuarta jornada consecutiva en que la Agüimez no se lleva la victoria los 3 puntos en juego y sigue en la parte baja de la clasificación empatado con el Castro Morales de Telde los 2 colistas de esta primera categoría con 0 puntos termina esta luchada con el clásico saludo entre los luchadores de ambos formaciones victoria por lo tanto para el Mainidra de Ingenio 10 a 12 ante el Unión Agüimez nosotros con esta imagen nos despedimos les vamos a dejar ahora a continuación con las mejores agarradas de esta pelada luchística a todos gracias por acompañarnos feliz descanso y hasta una próxima ocasión seguidillas me piden yo se las tanto Yo te las canto Póngelas al vuelo Pegando un salto Póngelas al vuelo Pegando un salto Pegando un salto Cuando saltas bailando Las seguirillas Las seguirillas Solo quedan mirando Para salir con nobleza Luchar al rival Tienes que mirar primero Hombro con hombro Y mano con mano Pisando la arena del terrero Al agra firme al calzón Al bregar conmigo Que no te tumbes Que no te tumbes Que no te tumbes Amén 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 Gracias por ver el video